El Dinámico Manifucial del Futuro Es un tipo disfrazado de helicóptero Tú estás haciendo que esta área es restringida Nos vemos todos, oh oh Fijo 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 Amplio Aum Fijo Tengo Aquí están los nuevos y mejorados huevos explosivos señor. Me alegra oír las viejas tuvieron la tendencia de explicarme en mi cara. Se supone que te explotan, tienes que hacerle un orificio con una aguja y lanza el huevo al villano que enfrentas. Veamos le hago un orificio. Señor, ¿dónde se arroja la bellota? Nueva y mejorada, creo que podría mejorarse aún más. Aquí Pitbilt super dinámico pájaro del futuro señor comisionado. Un misterioso malvado está aterrorizando la paz robando artículos para bebés. La ciudad espera un embarque de zonajeros que va a llegar en la noche. Esperamos que vayan a investigar. Podría ser el próximo blanco de ese villano. Artículos de bebés. Choc, Estella, Blues y Bubbles, al autopájaro. Veamos cuál de estos botones activa el escudo de protección antivillanos. Señores, miren, ese cargamento que nos dijo el comisionado, ese ladrón atacará pronto. Es un helicóptero gigante, no es hora de mirar helicópteros, debemos estar alertas y vigilar. Disculpe, pero me preguntaba si ha visto algo sospechoso por aquí esta noche. Será mejor que debamos preguntarle al tipo disfrazado de helicóptero. Buena idiota, disculpe, pero si ha visto algo sospechoso por aquí. Señor, yo creo que ese cerdo es el criminal. Ese cerdo es el villano, bueno, no es. Ciertamente es el villano. ¿Dónde está el paralizador anticerdos disfrazados de helicópteros? Está en el auto. Creo que debamos resolver esto a lo viejo. ¡Nunca podrás atraparme, Tom! ¡Mis poderes de insectos son maravillosos! ¡Adiós, perdedor! Debemos de buscar cómo atrapar a ese diabólico vehículo que puede traer a un cerdo helicóptero. Aquí está, Red, la respuesta. Eso es brillante, ningún vehículo puede ignorar eso. Me gusta esa computadora. Veamos. Más pañales, puré de zanahorias, maravilloso. Ah, sí, y más desodorante ambiental. Claro, fabuloso. Oh, ¿qué? No, no debo sucumbir a la tentación. Pero es tan brillante, tan tentadora. No, no debo hacerlo. No lo resisto. ¡Dale! Sí, qué bien, maravilloso. Se le iluminó la vida. Oye, muchas gracias. ¿Por qué lo hiciste? Robar cosas de bebé. Aquí vivo con mi esposa y mis hijos. Adelante. Cerdo helicóptero, no lo entiendo. Tienes una casa y dices que tienes esposa e hijos. Lo que ven aquí, es lo que gané por una termita. ¿Cómo es posible que pueda alimentar a 57.000 gusanos sin caer en el crimen? Explíqueme eso usted, señor. Bueno, yo... Señor, le salió una seda. Es la más pura que he visto. Salió de los pequeños. Sí, lo excretan por toneladas. ¿Dice que seda? Sí, cerdo helicóptero, tú eres un hombre rico. Solo tiene que usar eso para crear cobijas. Y sus preocupaciones acabarán. Me temo que aún deberás enfrentar a la justicia por tus crímenes, cerdo helicóptero. Regresaré en 10 años, cariño. Oye, ya no tires más esa cosa. Recuerda, sábanas. Red y sus amigos resuelven otro misterio y llevan a otro criminal ante la justicia. Una vez más dejan las calles de la ciudad pájaro a salvo a todos los habitantes que representan la justicia.